¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al día número 26 de estos 30 días de Tama. Y hoy toca hablar acerca del método de guardado o exposición de los Tamagotchis. Y en mi caso, como pueden ver, yo no los expongo, no los tengo exhibidos en ningún lado, sino que los guardo en estos containers. Así que en este video les voy a estar mostrando un poco cuál es la lógica que sigue todo este método de guardado que yo implemento, digamos. Bien, en este primer container tengo todo con lo que más estoy jugando en este momento. Que, por ejemplo, todos estos Tamagotchis de acá, todos, absolutamente todos tienen sus cajas. Pero como son los que actualmente estoy utilizando más frecuentemente, me es más fácil directamente sacarlos de acá que estarlos buscando a cada uno en sus cajas. Este es el segundo container que les voy a mostrar. Y en este están básicamente todo lo que sean cajitas, cajitas y más cajitas. Ninguna de estas cajitas tiene Tamagotchis. Es simplemente un container de cajitas porque me encanta conservarlas a todas. Acá tenemos otro container cuya lógica es similar a la que les mostré recién. Nada más que acá, en vez de tener solamente el empaquetado de cosas de Bandai, tengo el empaquetado de cosas que son grandes en general. Todos estos empaquetados son exclusivamente grandes. Entonces, por eso vinieron a parar acá. Este de acá creo que se explica por sí mismo. Acá tengo todo lo que está en blister, pero que no es de Bandai en el sentido de que son todas mascotas virtuales. No tengo ningún Tamagotchis en este container. Y tengo también algo de MGA por acá. Prometo que ya vamos terminando. Este es el anteúltimo blister. Acá tengo de todo un poco. En realidad este no tiene ningún tipo de lógica. Porque acá vino a parar absolutamente todo lo que no tenía otro lugar. Tengo, por ejemplo, los Digimons. Los tengo por acá sueltos. Pero también están las cajas de los Digimons ahí. Así que es básicamente todo aquello para lo cual no tenía otro lugar para guardar. Vino a parar acá. Esa es la lógica básicamente de este container en particular. Y para ir finalizando, acá tengo en este bolsito guardo todo lo que sea Tamagotchis, conexión. Y en esta caja todo lo que sea blisters, pero de Bandai. Acá sí están todo lo que sea artículos de Bandai. Sean Tamagotchis o no, como las Magical Witches. Los Minis. Todo lo que sean vintage. También tengo un par de Leneers. Y también tengo un par de Cases acá. Y una última cuestión para cerrar el video es que también uso todo lo que sean bolsitas de silica. Que las coloco tanto en las cajas generales como dentro de cada uno de los blisters. Porque vivo en un lugar sumamente húmedo. Entonces, para evitar que se amagillenten o que dejen de funcionar, uso las bolsitas de silica. Bueno gente, eso es todo en el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si bien trato de mantener una lógica en mi guardado, muchas veces no sé dónde dejo las cosas. Y creo que de estos 30 días de Tama atestiguaron eso. Muchas veces me olvido dónde dejo algo, que lo dejo pasajeramente. Y después realmente me olvido de colocarlo en su lugar correcto. Entonces por eso decidí representarlo con una caja de sorpresas. Así que muchas gracias por ver mi video. Si les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchis y mascotas virtuales, los invito a que se suscriban porque voy a estar subiendo más videos. Y si todo sale bien, nos vemos mañana en otros 30 días de Tama. Adiós.